En un grupo de 10 profesionales, con suerte, encontraba a mi lado otra mujer. El sector energético es un sector sumamente masculinizado, pero esto es algo a nivel mundial. Uno de cada cinco personas que trabajan en el sector de gas y petróleo son mujeres. Y en el sector de las energías renovables, una de cada tres. Solo el 9% de los cargos de directores ejecutivos son mujeres. Las empresas más diversas, sobre todo con mayor participación de mujeres, tienen mayor eficiencia y mayor rendimiento corporativo. Cuanto más diversidad tengamos, vamos a poder tener otras miradas y otras formas de resolver y gestionar los desafíos que tiene el sector energético, que son claves. Lograr una transición justa, con mayor participación de personas y que llegue a todo el mundo. Esas cosas están en proceso de cambiar, pero creo que hay que visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa, para realmente poder hacer un cambio a largo plazo. Hay una iniciativa de generar una red de mujeres con perspectiva de género en el área de las energías. Lo que queremos lograr es que haya más participación de mujeres. Es la manera de abrir puertas o abrir camino para el largo plazo. Nos va bien en la universidad, hacemos másters, cosas, y en algún momento pasan cosas que no llegamos a la idea. Promover esas nuevas políticas que son importantes también para las mujeres, ¿no? Hacer el diagnóstico de la situación del sector, programas de mentoreo, de capacitarnos nosotros, de poder referirnos entre nosotras. Hacer el networking que es sumamente importante, que más mujeres y niñas se animen a estudiar las carreras de ciencia y tecnología e ingeniería. Las mujeres en organizaciones traen inclusión, traen otra óptica de ver las cosas. Y yo quiero creer que también traemos mucha garra. A mí me pasa de amar lo que hago, que me encante, que me motive día a día. Y me parece que está bueno que más mujeres puedan acercarse y descubrir este mundo que es hermoso. ¡Gracias!